Varias son las instituciones educativas de nuestra ciudad que se encuentran en proceso de reparación e inversión con el objetivo de mejorar su infraestructura para los próximos periodos lectivos. El Centro Pedagógico Octavio García, la Escuela de Autismo Bill Mespin y la Secundaria Básica Fran País celebrarán la condición de nuestra provincia como sede del acto por el 26 de julio con nuevos espacios e instalaciones hidrosanitarias, carpintería y pintura. En la Escuela Pedagógica, la hidrosanitaria, en la Escuela Fran País hemos hecho la hidrosanitaria, cambio de piso, creación de los laboratorios, los pantry, los baños, se hicieron baterías de baño para los estudiantes de la segunda planta y esta obra ya la tenemos lista para el 26 de julio. La Escuela de Niños Autistas es una escuela que va a ser regional, ese centro se está ampliando aulas en el segundo piso y estamos construyendo más locales en el primer piso. La Escuela de Autismo se va a intervenir en hidráulica, carpintería, bañilería, eléctrica, tenemos que fundir placas y todo, y en el cercado perimetral. Así lo comprobaron las máximas autoridades del partido y el gobierno del territorio de Sionfueguero, quienes además corroboraron los trabajos que se realizan en el Centro Especializado Ambulatorio Héroes de Playa Girón, labores civiles que deben agilizarse para brindarle al pueblo mayores prestaciones de hemodiálisis. Nosotros contamos con 15 riñones en una planta de tratamiento de agua y esta nueva etapa de la expansión del servicio nos va a llevar a tener 15 riñones más con otra planta que trae esos riñones y que sobre todo va a fortalecer un programa importantísimo para la salud de nuestro pueblo, que sobre todo en Sionfueguero tiende a tener pacientes en este programa. Pocos días restan para que el Teatro Tomás Terris reabra sus puertas al público Sionfueguero, una noticia que alegra a todos los amantes del arte sureño y foráneo y se suma a los festejos por el 26 de julio, al igual que la reapertura del Centro Cultural Cubanísimo de Artex, con nuevas y atractivas propuestas. Asimismo, las máximas autoridades del partido y el gobierno chequearon la obra del Taller de los Artistas, espacio que acogerá las diversas manifestaciones de la plástica y permitirá el intercambio de los creadores con su público. Desde Sionfuegos en 26, Marian Cueto Groero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.